Hola, te doy la bienvenida a esta meditación con la idea de llevarte a la relajación pasando previamente por el objetivo de disolver la sensación de miedo o ansiedad que puedas estar experimentando. Antes de empezar, solo decirte que te entiendo, que te apoyo y que, aunque suene lejano o parezca fácil decirlo, yo he estado donde estás tú y sé que todo pasa, que el lugar de paz que has conocido en algún momento no se ha ido para siempre. Y sin más, vamos a comenzar con la relajación. Te invito a que te coloques en una posición que creas que es cómoda para ti y te dé confianza y seguridad. Desde ahí, vas a hacer una respiración profunda, expulsando el aire por la boca, y si puedes, al expulsar, lanza un suspiro emitiendo un sonido en esa expulsión. Ahora, pon toda tu atención en las manos. Observa cómo están los dedos de las manos. ¿Cómo están las palmas? El dorso de las manos. Muy bien. Y ahora, cierra las manos. Y aprieta bien los puños, todo lo que puedas, con todas tus fuerzas. Eso es. Aprieta bien. Y relaja. Suelta esa tensión. Eso es. Ahora, lleva tu atención a tus pies. Observa cómo están los dedos. Las plantas. Los empeines. Y ahora, lleva los pies en flex. Es decir, como si tus dedos quisieran tocar tus tibias. Tensa bien con todas tus fuerzas como hiciste antes. Eso es. Tensa bien. Y suelta. Muy bien. A continuación, pon toda tu atención en tus hombros. Date cuenta de cómo están. Y desde ahí, vas a llevar con una inspiración los hombros hacia tus orejas, todo lo que puedas. Eso es. Y cuando vayas a expulsar, sueltas. En la inspiración, tus hombros quieren tocar las orejas y expulsando sueltas. Y vuelve a tomar una respiración profunda, intentando llevar el aire al vientre. Una respiración lenta y profunda. Muy bien. Desde este estado de sosiego, vas a visualizarte enfrente de un lago. Ese lago tiene la capacidad de eliminar todo tipo de tensiones y preocupaciones. Te encuentras ya en ese lugar natural donde alrededor de ese mágico lago puedes ver montañas y bosques. Puedes sentir el aire puro del entorno. Respíralo. Es un lugar que emana paz y calma. El suelo que pisas ahora forma parte de la hierba y estás sin calzado. Y vas a empezar a caminar en dirección al lago, recargándote con esa energía de confianza que te transmite la hierba. Cuando llegas al lago, muy lentamente te dispones a sumergirte en él observando que de manera progresiva te vas sintiendo con una ligereza majestuosa. Te sientes cada vez más feliz y en calma. Sigues sumergiéndote en esas aguas transformadoras. Estás más y más liberado. Más y más liberada. Y ya, por último, sumerges un instante la cabeza y sueltas definitivamente todo lo que le pesa a tu ser. Quedando éste liberado de toda carga. Ahora te quedas boca arriba flotando y dejando que esa calma se apodere de ti totalmente. La paz es tan inmensa que no hay nada que hacer. Todo está bien. Desde este punto de paz, quédate unos instantes en esta armonía que eres tú. Ese lago eres tú. Quédate unos instantes en esta armonía que eres tú. Quédate unas instantes en esta armonía que eres tú. Muyiums. Quédate los instantes en esta armonía que eres tú. Tres un instantes en esta armonía que eres tú. Gracias por ver el video. 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 Gracias.